La verdad que fue una sorpresa cuando nos encontramos con ese socavón gigante que había. Por ahí pensábamos que íbamos a demorar más, pero bueno, el equipo técnico con Gabriela en la cabeza realizó un excelente trabajo. ¿Qué día fue? El sábado a la mañana, bien tempranito, solucionar el tema. De forma provisoria, obviamente, porque esto hay que lograr que se asiente bien y luego hacer seguramente un bacheo, una loza arriba. Pero bueno, destaco el trabajo conjunto, que la verdad que la predisposición de Gabriel con todos los equipos es increíble a trabajar.